Bueno, siguiendo tengo una pregunta de Christian David Kiss el cual me dice, bueno, ponete en mi lugar Simón quiere participar en el video también me dice, ponete en mi lugar, coleccionista con pocos fondos disponibles para el coleccionismo bueno, básicamente ¿cuál compraría? ¿el Batimóvil del 89 o el de 2008? ambos me gustan mucho, pero solo uno gana la pulseada, ¿cuál? cuando me hice esta pregunta este muchacho aún no estaba en los precios así que ahora tenemos los precios como referencia también el primer Batimóvil, el más viejo, es bastante más caro que el Tumblr eso también puede influir ahora en tu decisión pero básicamente es lo mismo, son cosas muy distintas el Batimóvil del 89 genera una nostalgia y algo que o sea, a mí me encanta el diseño del Batimóvil del 89 lo veo y se me cae una lágrima de cuando la fui ahora al cine que tenía, no sé, pocos años de vida y el nuevo también está bárbaro, pero son cosas muy distintas es como elegir entre helado de vainilla y de chocolate depende del gusto de cada uno como figuras, como juguetes o como coleccionables ambos me parecen que están geniales como precio me parece que el Tumblr es mucha mejor opción porque es básicamente lo mismo que el Batimóvil del 89 digamos, no ofrece mucha diferencia de calidad a mucho mejor precio pero hay que tener en cuenta que salen con casi no un año, pero casi medio año de diferencia entre uno y el otro por lo cual, si vos preordenás el primer Batimóvil ahora lo empezás a pagar para fin de año cuando llegue, ya lo vas a tener pago y tenés como 6 meses, 7 para poder preordenar el otro estoy hablando medio... ahora esperen que me fijo bien las fechas y ya vuelvo con ustedes acá está el Tumblr, sale en julio de 2012, recién en Hong Kong y el Batimóvil del 89 en marzo de 2013 ya que tenés julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo 9 meses nada, se puede llegar a ambos sé que es un dolor bastante y más con todas las figuras que están saliendo ahora pero bueno, ya más o menos hablé de lo que hay que tener en cuenta además del precio y demás siguiendo tenemos a José Ignacio López Reina un amigo ya que me pregunta si puedo hablar un poco de la marca Blitzway bueno, básicamente la marca Blitzway es una nueva marca relativamente nueva marca de figuras en escala 1 en 6 que leyendo un poquito de la historia en su página nos dice que básicamente Blitzway es una división de CK Pictures la cual empezó en 1998 como una productora de películas que hicieron 5 films prácticamente y que desde 2006 o sea, era una productora de películas bastante bizarro que desde 2006 empezaron a hacer figuras de acción de celebridades asiáticas y para Asia únicamente figuras que nosotros no tenemos ni idea de quiénes son pero que en 2010 decidieron saltar un poco más a lo que es el mundo de las figuras en el mundo valga la redundancia con la figura de Scarface de New World Order la cual fue una figura muy bien recibida por los fans en general fue una figura que sorprendió y entró muy bien en el mercado el último Scarface que en uno en seis que se había hecho fue uno de SciShow hacía bastante tiempo atrás y que bueno para esta época dejaba bastante que desear y esta figura realmente entró entró muy bien y todos dijeron bueno que bien y Blitzway llamó mucho la atención pero bueno lamentablemente después de esta figura de Scarface no han presentado ni mostrado nada más lo cual es una verdadera lástima esta Scarface se notó que se habían preocupado por hacerlo bien con atención en los detalles con accesorios muy buenos muy completa y bueno esperemos que esta marca siga y que nos sorprenda con más licencias por ahí licencias que Hot Toys no agarra y demás siguiendo tengo una pregunta de Daniel Caicedo que me dice que bueno veo que coleccionaba figuras de los Simpsons y que le cuente un poco cuáles son de qué marca etc bueno básicamente mi coleccion de los Simpsons la tengo bastante abandonada por así decirlo siempre tengo ganas de continuar pero con tantas cosas tanto lanzamiento está como estancada desde hace uno o dos años que no tengo ninguna nueva adquisición pero me he armado una linda vitrinita de figuras de los Simpsons y ya la he mostrado alguna vez pero la la puedo volver a mostrar porque no está compuesta básicamente por figuras de Playmates que Playmates es una marca muy conocida por sacar estas figuras de los Simpsons justamente entre otras pero es como la línea más conocida de Playmates es esta de los Simpsons que son figuras muy buenas para la época realmente tienen buenos detalles venían con dioramas estos dioramas vos le enchufabas las figuras arriba básicamente y tenían apretando un botón tenían diálogos de la serie según qué figura le enchufabas cambiaba el diálogo con los diferentes personajes eso fue muy bueno muy revolucionario si se quiere de estas figuras de Playmates salieron muchísimos en la línea World of Springfield incluyendo los más conocidos de los más buscados y los más difíciles que son los de la Casa del Horror hay varios especiales de Casa del Horror que están excelentes de esos de Playmates tengo algunos después por otra parte tengo unas figuritas de una golosina que se llama Jack la cual bueno viene sacando figuras de los Simpsons desde hace mucha yo tengo varias de las primeras series completas y bueno hasta que dejé de comprarlas que no son muy detalladas ni nada pero son bastante pintorescas y unas que por ahí sí me preocupé en coleccionar un poco más son las que sacó McFarlane hace años atrás que son como una especie de mini diorama me gustaron mucho son un tanto más chicas que las figuras de World of Springfield pero me gustaron mucho tienen en general muy buenos detalles salvo tal vez algunos detalles de pintura que no están tan bien pero como podés ver está la isla de Doctor Heaver que es un diorama muy grande tenés muchos dioramas muy buenos y la verdad que es una serie que me gustó mucho el box set del infierno o menos del infierno que come rosquillas también me encantó así que más que recomendadas estas figuras que bueno son también bastante económicas de por sí no hay muchas más figuras o coleccionables de los Simpsons que estas Ayo sacó unos mini bustos en una época que tampoco me parecieron que estuvieran tan buenos así que básicamente es lo que hay para coleccionar de los Simpsons es más o menos por ahí viene de mal en otro mensaje collector satánico 666 en Youtube me decía que le pasó a la serie que le pasó a McFarlane en realidad que con la serie de Walking Dead que se ven horriblemente pintados y desproporcionados y bueno esto es más que una consulta es un un comentario y un tengan cuidado un warning por favor la serie de Walking Dead de McFarlane esquívenla vienen con muy mala calidad de pintura los esculpidos son bastante malos y por más que vean que tienen muchas articulaciones las figuras están esculpidas como para estar en una pose y esas articulaciones son básicamente inútiles chequeen la review que hizo Michael Crawford al respecto si es que lo conocen básicamente no están muy buenos sobre todo las figuras de personajes humanos la de los zombies más o menos afan pero la de los humanos realmente van para atrás tanto la versión cómic como la versión de la serie eso escríbenle después tengo una consulta de Messenger sin cables que por cierto es un excelente nickname que me dice si que opino de la escalada de precios de Hot Toys y si la siento si me parece que está justificada y básicamente es una pregunta bastante complicada en alguna entrevista han hablado de esto los muchachos de Hot Toys que dicen que el precio de la producción de figuras aumenta un 10% cada año o una cosa así en alguno de los capítulos lo había leído y bueno que por eso aumentaban yo la verdad es que veo justificado que aumente como todo aumenta pero me parece que se están pasando un poco y todo esto lo voy a decir sin tener mucho conocimiento de la causa más de lo que puedo ver que es que hay figuras muy caras hoy en día antes hace un año atrás un Hot Toys normal en Argentina te salía mil pesos más o menos y hoy en día un Hot Toys normal mil trescientos pesos por ejemplo que es es bastante un Hot Toys diez mil seiscientos pesos y vamos tenemos Hot Toys de hasta dos mil pesos como el Luke Bespin que para que se den una idea dos mil pesos son algo así como cuatrocientos cincuenta cuatrocientos cuarenta dólares por un Hot Toys ¿no? lo cual antes cuatrocientos cincuenta dólares no sé te salía una figura super agotada difícil de conseguir hoy en día estás pagando eso por una figura que recién acaba de salir algo que han dicho hace poco los de Hot Toys es que se les complicaba el tema de la salida de figuras que a veces tenían que posponer la salida de figuras por un tema de que había tanta demanda que se les complicaba con la producción en masa tenían que hacer tantas figuras que se les complicaba yo digo teniendo que hacer tantas figuras deberían poder cortar abaratar un poco los costos de manufacturación o de mano de obra no sé como al hacer más cosas tienen que abaratar los costos es lo que yo supongo pero bueno la gente de Hot Toys la verdad es que cada vez tiene más seguidores cada vez hay más gente que colecciona Hot Toys gente que por ahí coleccionaba cosas de NECA y hoy en día en vez de comprarse 4 o 5 figuras de NECA prefiere ahorrar que comprarse un Hot Toys siente que vale más la pena lo cual lo veo muy bien no digo no digo que esté bien o que esté mal cada uno colecciona lo que le gusta pero lo veo muy posible este y y bueno eso no creo que que sea que esté tan justificada pero lo cierto es que Hot Toys hoy en día pone un Darth Vader en 500 dólares en preorden y es seguro que lo va a vender y va a estar sold out es por eso que también pueden darse el lujo de seguir aumentando los precios que la gente no va a dejar de comprar Hot Toys al menos por ahora a no ser que no sé cuando tenga alguna competencia realmente palpable ahí veremos y sí sé que Enter Bay está compitiendo bastante pero a ver Enter Bay sacó un león el profesional Leon un Che Guevara y Hot Toys está sacando figuras de Batman y de Avengers en la línea 1 en 4 le va a competir pero bueno vamos a ver qué pasa con eso lo que pasa es que ahí los precios se puedan nivelar un poquito no sé